Bueno, dice Un bloque de 5 kg se alisa sobre una superficie horizontal lisa con una velocidad de 4 m por segundo Y choca con un resorte, un muelle de basa despreciable y cae igual a 600 Nm en equilibrio y con los otros extremos fijos Calcular cuanto se comprime el resorte y luego haremos el otro, ¿vale? Entonces yo tengo esta situación Tengo un muelle aquí sin comprimir Una maderita aquí para que lo que pegue se quede ahí Y tengo una pelota que llega con una velocidad Y lo cojo justo cuando va a tocar el muelle ¿Vale? Entonces, sabemos que la velocidad es 4 m por segundo Entonces aquí como siempre se mantiene la energía mecánica Lo que va a ir pasando es que la pelotita va a ir frenándose conforme el muelle la coja El muelle se va a aplastar y entonces al final vamos a tener esto ¿Qué pasa? Que se va a aplastar una cantidad Lo ponemos desde aquí, X Y ese es el incremento de X del muelle Lo que se aplasta Entonces nosotros sabemos que la energía se conserva O sea que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final Y aquí tenemos dos tipos de energía mecánica Tenemos energía cinética Y energía potencial elástica que le voy a poner Eka ¿Vale? Energía cinética inicial más energía potencial inicial igual a energía cinética final Más energía potencial final Elástica ¿Vale? A ver, aquí El incremento de X es cero No está aplastado Así que Como la energía mecánica es Mecánica no Potencial No No, no hay potencial Porque considero que está en el suelo Y que la altura es cero Si la altura es cero Pues las dos serían cero Y no las pongo La energía elástica es esta Y como el incremento de aquí es cero Aquí la energía elástica es cero ¿Vale? Ahora cuando está aplastado el toque Es lo que ha pasado Que la velocidad del objeto es cero Así que la velocidad es cero Y la energía cinética final es cero ¿Vale? Entonces energía cinética inicial Un medio De la masa Por la velocidad al cuadrado Más energía potencial inicial Que hemos dicho que es cero Porque todavía no está aplastado el muelle Tiene que ser igual A la energía cinética final Que es cero Porque cuando al final Está parada la pelotita Más la energía potencial final Que es un medio Por K Por lo que se aplasta el muelle Al cuadrado Ya está Y hago las cuentas 40 40 igual a 400 Por incremento de x al cuadrado 0,1 Igual a incremento de x al cuadrado Incremento de x sería la raíz de 0,1 Que es 0,31 metros O sea que se comprime 31 centímetros Más o menos ¿Vale? Fácil ¿No? No rozamiento ni nada La parte toda vez más divertida Dice ¿Desde qué altura Debería caer el bloque Sobre el resorte Colocado verticalmente Para producir La misma compresión O sea Para que se aplaste 31 centímetros Más o menos O 0,31 metros ¿Puedo borrar esto? Entonces yo tengo Aquí el estado inicial Es esto Tengo El muelle pegado al suelo Y tengo el objeto aquí ¿Vale? Y ahora El estado final es este Tengo el muelle aplastado Y el objeto aquí Entonces aquí hay un detallito especial Vamos a ver Yo quiero calcular esto Desde qué altura Lo tengo que dejar caer ¿Vale? Pero es que entonces Tengo que tener en cuenta Lo que se aplasta el muelle Que me dicen Que se aplasta ¿Cuánto? 0,31 metros Y a esto Lo que tiene que caer Para que se aplaste eso ¿Cómo le llamo? No le quiero llamar X Para no confundirte Porque la X Es lo que se aplasta el muelle Vamos a llamarle O H No De altura Entonces ¿Qué pasa cuando está arriba? Aquí arriba La energía potencial elástica Que yo le he llamado IK Inicial es 0 Porque todavía no está Aplastando el muelle Sin embargo aquí Yo considero que aquí La altura es 0 Entonces lo que es 0 Es la energía potencial ¿Vale? Entonces yo tengo Que la energía elástica inicial Más la energía potencial inicial Es igual A la energía elástica final Más la energía potencial final La energía elástica inicial es 0 Y la energía potencial inicial Ojo cuidado Es la masa Que es 5 Por la gravedad Que es 9,8 Por la altura Pero aquí la altura No es H Aquí la altura es H Más los 0,31 Que se aplasta Hay que tenerla en cuenta Y eso tiene que ser igual A la energía elástica final Que es Un medio De IK Que es 800 Por lo que se aplasta el muelle Que es 0,31 El cuadrado Más la energía cinética potencial final Que es 0 Hay que hacer un calculillo más Pero bueno 49 H Más 49 por 0,31 15,19 Igual a 38,44 El 15,19 Pasa restando 49 H Igual a 23,25 Y la altura es 23,25 Partido de 49 0,47 4,5 M O sea que Esto es 0,47 Una cosa así Cae 0,47 Y luego todavía se aplasta 0,31 No lo tengo que lanzar desde tan para arriba 24, Landes Pedra 6,60 Puede Quasi